Pero doctor, usted mencionaba el tema de la brecha de género que es muy importante. ¿De qué manera la brecha de género es un escollo para la inclusión financiera y digital? Bueno, definitivamente, culturalmente en nuestros países, desde que quienes nacemos como mujeres, nos enseñan o nos van determinando un patrón de ser las cuidadoras de la familia. ¿Por qué digo esto? O sea, porque definitivamente, si hay un hermano, ¿a quién se va a favorecer? Pues es mejor que vaya el niño a la escuela, porque la niña, ¿para qué va a la escuela? Sí se va a casar. Entonces, esa cultura hay que romperla definitivamente y hay que tener una política también pública favoreciendo a las niñas desde que nacen para poder tener una mejor educación y también poder incentivar que entren a las tecnologías. Porque las mujeres, en su mayoría, cuando entran a la escuela, no llegan a grados superiores, sino se quedan intermedios, o van a estudiar humanidades, o ser enfermeras, o ser maestras. Y en cambio, los niños hay una mejor percepción para que ellos logren o una carrera tecnológica o una carrera universitaria. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un cambio también muy fuerte a nivel estructural, que las familias ya no son papá, mamá e hijo. Ahora son familias, por el mismo problema de la migración, pues los hombres emigraron, pero también las mujeres están emigrando. Y muchas veces los niños y las niñas se quedan con las abuelas, con los tíos, etcétera. Entonces yo creo que hay que pensar precisamente en los presupuestos con enfoque de género, donde desde se le dé una mayor importancia a las niñas y en muchas cosas, en salud, en educación, y la posibilidad de que se rompa ese mito de que solamente las matemáticas son para los hombres. Como usted dice, existe la necesidad de crear políticas públicas que fomenten la inclusión financiera y digital de las mujeres. ¿Pero qué se puede hacer desde el sector privado para poder acometer este gran reto? Bueno, a ver, vamos, esto es muy importante la pregunta. El sector privado depende de la inversión pública. Quien dispara la inversión privada es el Estado. Si el Estado no invierte y no crea empleos, difícilmente la inversión privada va a venir a arreglar las banquetas, a hacer mejores en el acceso al agua. Hay cosas que son fundamentales. El Estado tiene actividades muy importantes, vuelvo a insistir, el acceso a la energía, el acceso a las comunicaciones en muchos sectores. Y entonces, una vez que el Estado invierta, un Estado inversor, un Estado que esté en la estructura productiva, por supuesto que va a disparar la inversión privada. No creamos eso de que hay la inversión privada, bienvenida, nos va a fortalecer. No, no, no. La inversión privada va a venir siempre y cuando el Estado dé las facilidades para que venga esa inversión. Entonces, si el Estado, pues está, tiene otro tipo de intereses, pues difícilmente no va a crear la infraestructura necesaria para la inversión privada. La inversión privada es sumamente importante. Estamos en economías mixtas y por lo tanto también hay que regular, porque a veces llegan y pues no hay muy buenos salarios. Efectivamente, el sector privado tiene que ganar, claro que tiene que ganar, porque él invierte, no solamente como para un bien, pero también para ganar. Y esto se tiene que regular, pero también darle las facilidades para el Estado, al sector privado. Pero el Estado tiene que establecer normas claras, tiene que fiscalizar, tiene que regular y tiene que generar incentivos para que el sector privado pueda invertir. Y para poder impulsar este proceso de inclusión de las mujeres y reducir esta brecha de género, pues no lo puede hacer el Estado solo tampoco, ¿no? Claro, claro. Y por eso es muy importante. Y a mí me gustaría agregar algo que es un tema que está ahorita. Yo creo que desde la crisis financiera, desde el 2007, 2008, 2009, se hizo mucho hincapié, sobre todo en aquel entonces, quien presidía el Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, hizo unos estudios donde si las mujeres entráramos al mercado laboral o además nos pagaran el cuidado que hacemos al interior de las familias, la economía se dispararía. Entonces, ahí es donde el Estado también, y esto hay que enfatizarlo, porque además es un proyecto del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ya se dio cuenta de que la sociedad debe tener un sistema de cuidado, porque hay mujeres muy preparadas que simplemente, por lo mismo de la estructura familiar, pues no hay con quién dejar a los niños y se quedan, o mujeres que tienen que trabajar y dejan a los niños amarradoso. Y entonces, ahí también vamos a ver los problemas que debe de haber. Yo creo que la inclusión financiera y digital es sumamente importante, pero también tiene que ir acompañado de un sistema de cuidado. O sea, las mujeres, está bien que culturalmente nos hayan educado para cuidar, pero también tenemos que aumentar el ingreso familiar. Sin duda, esto tiene, es lo que se llama en el marco de APEC, un potencial económico subaprovechado que hay que desarrollar y estos mecanismos permiten lograrlo. Doctora Girón, ha sido muy interesante conversar con usted sobre ese tema. Gracias por haber estado en Asia Pacífico 2024. Muchas gracias, Jorge, un placer. Ha sido la doctora Alicia Girón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!